Hola mis pequeñitos, ¿cómo están? Vamos a seguir conociendo las partes de las plantas, ¿sí? Ahora es el turno de conocer a las raíces, porque vamos hoy a aprender que hay raíces que son comestibles, ¿sí? Las raíces comestibles tienen una característica muy, pero muy particular, ya que al crecer debajo de la tierra, absorben todos los nutrientes de la tierra, y esa es la razón por la cual consumir este tipo de raíces aporta mucho, pero muchos beneficios para nuestra salud. Si consumimos todos estos tipos de raíces, nuestro cuerpo va a crecer sano y fuerte, ¿sí? Como por ejemplo la remolacha, el rabanito, la zanahoria, y hay otros tipos de raíces que también podemos consumir y que son muy beneficiosos para nuestra salud. Como por ejemplo el jengibre, que es una raíz súper poderosa, ¿por qué? Porque contiene innumerables beneficios, por ejemplo, ayuda a la digestión, al tratamiento de la osteoporosis, al cuidado de la gripe, a las enfermedades cardíacas, también al dolor de cabeza, el nabo, el nabo que también es una raíz muy, pero muy buena y beneficiosa para nuestra salud. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de vitamina C, también tiene propiedades antioxidantes y ayuda a la restitución del sistema inmunológico. La zanahoria, la zanahoria que también es muy beneficiosa porque es una fuente de vitamina A, de antioxidantes y de beta caroteno. También está el hinojo, que es otra raíz muy, pero muy beneficiosa, porque es muy rica en hierro, ayuda a mejorar también la digestión y problemas respiratorios, como así también ayuda a las personas que tienen anemia. El rabanito, el rabanito que tiene muchos, pero muchos minerales, cobre y zinc. La remolacha, que es muy famosa por su alto contenido en hierro. Además, también posee minerales, azúcares, vitamina A y C. También tiene magnesio, fósforo, calcio y sodio. Todas estas raíces comestibles son beneficiosas para el cuidado de nuestra salud y para crecer sanos y fuertes. Ahora les voy a explicar la actividad del día de hoy.